En el béisbol de las grandes ligas, la Major League, el 12 de julio 2021, fue el concurso de cuadrangulares home runes, el home run derby. El ganador campeón fue Pete Alonso por segundo año consecutivo. Pete Alonso se une a Joannis Céspedes y Ken Griffey Jr. como los únicos jugadores que han conquistado el home run derby en años consecutivos. Pete Alonso, uno no se cansa de ganar este evento. La historia de Trey es algo increíble y que él fuera parte de este espectáculo. No sé si vengo para el año que viene, pero voy a disfrutar.